En helicóptero desde Ciudad de México a Ecatepec, el municipio más poblado y uno de los más pobres y violentos del país. Allí el Papa Francisco ha oficiado una humilidad ante cerca de 300.000 fieles en el segundo de los cinco días de su visita a México. El Somo Pontífice ha citado las tres tentaciones que rompen la imagen de Dios, la riqueza, la vanidad y el orgullo. Esa riqueza que es el pan con sabor a dolor, amargura, sufrimiento. En una familia o en una sociedad corrupta, ese es el pan que se le da de comer a los propios hijos. Asimismo ha pedido un México donde no se emigre o muera a manos de la criminalidad. Antes de su llegada a Ecatepec, el helicóptero en el que viajaba el Papa Francisco sobrevoló la zona arqueológica de Teotihuacán. Este lunes el líder de la Iglesia Católica viajará al estado sureño de Chiapas. El martes al occidental de Michoacán y el miércoles al norteño de Chihuahua, desde donde regresará al Vaticano.